Vamos a ver dónde están las bananas amarillas. ¿Dónde están las bananas amarillas? ¿Dónde está la banana amarilla? ¿Dónde está? ¿Dónde está la banana? ¿Dónde están las bananas amarillas? ¿Con qué sombra va? ¿Con qué sombra va? A ver, a ver. A ver, quiero ver, ¿con qué sombra va, chicos? ¿Dónde está la sombra de las bananas? Muy bien, está hasta abajo, chicos. Perfecto. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Muy bien, genial. Eso, ahí está la sombra. Perfecto. ¡Bravo, Lía! Muy bien, Minerva. Eso, Darien. Ya, muy bien. Vamos a ir con la siguiente fruta. A ver. Con ella hacemos pies. Es la manzana. ¿Y de qué color es? Es rojo. Muy bien. ¡Qué rico! ¿Verdad? A ver, busquemos. ¿Dónde está la sombra de la manzana, chicos? ¿Dónde está la sombra de la manzana? Muy bien. ¡Excelente! Vamos a marcar con nuestro crayón la sombra de la manzana. ¡Guau! Muy bien. Lo están haciendo increíble. Muy bien, chicos. Y ahora nos vamos a ir con las uvas. ¿A quién le gustan las uvas? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡A mí me gustan las uvas! Muy bien. Las uvas son de color morado. Vamos a unir las uvas con su sombra. Muy bien, chicos. ¿Dónde están las uvas? ¿Dónde está la sombra de las uvas? Muy bien, Lía. Perfecto. ¡Eso! ¡Bravo, chicos! ¡Eso, Darien! ¡Increíble! Muy bien, Luka. Estás haciéndolo bien. Muy bien, chicos. ¡Excelente! ¡Súper, chicos! ¡Súper, súper, súper! ¡Bien, Nery! Muy bien. ¡Ay, Yannick! ¡Muy bien! ¡Vamos, Caleb! ¡Vamos! ¡Muy bien! Ahora vamos a ir con nuestra última fruta. ¡Es una piña! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Es de color amarilla y su hoja es de color verde. A ver, ¿dónde está la sombra de la piña? ¡Muy bien, Luka! ¡Muy bien! ¡Excelente, chicos! ¡Lían, excelente! Vamos a colocar nuestra flecha en la sombra de la piña. ¡Guau! ¡Súper pilas! Todos, todos están súper, súper, súper genial. ¡Bravo! Cuando terminen, queremos ver su hojita. Sí, porque les quiero tomar una foto. Ahí está ya, Luka. Muy bien, Luka. ¡Te felicito! ¡Bravo! ¡Muy bien, Nery! ¡Muy bien! ¡Felicido! ¡Súper, esas hojas! ¡Súper! ¡Muy bien, Yannick! ¡Excelente! ¡Guau, Nery! ¡Súper! ¡Qué salió! ¡Qué salió, Lían! ¡Perfecto! ¡Muy bien, chicos! ¡Todos lo hicieron genial! Y ahora, por último, para despedirnos, vamos a volver a repetir nuestra cancioncita que cantamos al principio, pero ahora lo vamos a hacer más rápido porque ahora ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Están listos, chicos? ¡Sí! ¡Están listos! ¡Muy bien! ¡Manitas listas! ¡Manitas listas! ¡A ver, todos manitas listas! ¡Eso! ¡Manitas, manitas! ¡Listos! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Van a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Otra vez! ¡Ven a cantar! ¡Un poco más rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vágalo! ¡Vágalo, señalate! ¡Rápido, chico! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Hacelo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bienísimo! ¡Rápido! ¡Muy bien! ¡Vágalo rápido! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Bravo! 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 ¡Lo hicieron genial! ¡Qué bonito! ¡Súper, chicos! ¡Súper! ¡Feliz salido para ustedes! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra clase Ha sido un gusto verlos Ya saben que los queremos mucho Los extrañamos Y que nos alegra verlos aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abrazos! ¡Gracias! 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 Adiós, chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Estaba! ¡Adiós, compañeros! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Qué gusto verlos, chicos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Adiós, chicos! ¡Bye!